Yo creo que lo primero que ella se preocupa es, obviamente, al estar dentro de un lugar, ¿no? No. Ah, o sea, internamente le puede haber mandado. Puede ser una opción, Nicole es súper preocupada. ¿A quién creen que públicamente ella quiso mandarlo? Ay, no me diga ahí. ¿A Lex? Oh, buena. Porque recordemos que antes de internarse, ella habló públicamente de que Lex le había puesto el gorro a ella, a otra mujer, lo trató bien mal, entonces a lo mejor como que sigue con el tema y le escribió algo a Lex. No es el ex. ¿Habrá sido para el equipo de intrusión? ¡Uh! Ah, ustedes se perdieron en ese capítulo. La última vez que vimos el Instagram en vivo de ella fue, bueno, antes del Instagram en la clínica que nos contaba Claudia, el Instagram que hizo anunció todos, nos encaró a nosotros a través de su top Instagram en vivo. Ahí está el mensaje y la Nati se lo sabe. Sí, lo voy a leer, está apareciendo en pantalla, el equipo de producción encontró este mensaje que dice ¡Feliz cumpleaños hermanita de mi corazón de tu hermanita Nicole Moreno! Con fecha el 16 del 9 del 2017. Primero, primero, es un mensaje, primero una manifestación de cariño preciosa. A su hermana. A su hermana, que envía Nicole Moreno. Meli Moreno, ahí está. Este fue publicado, Nati, al parecer, por lo que tú me contaste. La hermana lo publica. En el Twitter, o sea, en el Instagram de la hermana, pero el membrete del papel es el que nos llamó la atención, que dice, Red de Salud UC. Ah, verdad, sí. Bueno, primero, mandarle un abrazo gigante a Nicole Moreno, un abrazo gigante a su familia, porque debe ser un momento tremendamente difícil tener una persona pasando por eso. Pero qué lindo también que Nicole, independiente del momento complejo que está viviendo, le mande cariños a su hermana y que recuerde una fecha importante para su hermana y le mande un besito y buenas energías y un mensajito escrito también. Pero a mí me parece que incluso es más que un mensaje de cumpleaños. Porque, a ver, esto es público porque su hermana lo publica, agradeciendo el saludo. A mí me parece que el tema del membrete de arriba, que no sé, estaban haciendo hace un ratito, Javi, estaban haciendo un acercamiento, pero el tema de ese membrete nos da ya una primera señal del estado actual de Luli. Que uno podría decir, oye, es súper burdo, pero ya con esto nosotros sabemos que Luli permanece internada aún. Que hasta el minuto era de alguna forma una duda, ¿cierto? Yo me refiero justamente a este membrete. O sea, ella pide una hoja en la clínica para poder enviarle un saludo a su hermana porque es la única forma de comunicarse que tiene con ella. Ya con esto sabemos que ella sigue internada. También sabemos, lo que yo les contaba hace un rato efectivamente, de que ella no está en un proceso como el anterior de cura de sueño, por ejemplo. No está inconsciente todo el tiempo. Ella tiene justamente periodos donde puede conversar con otras personas, hablar, hacer su vida de forma... Más natural. Más natural, por decirlo así. Y en esa instancia le escribe a la hermana. Entonces me parece que el mensaje es súper importante. Nos entrega dos señales. Que está bien y que sigue internada todavía. Y también lo hace su hermana, Meli, con la intención, me imagino yo... Ella no sé si Nati tiene una cuenta abierta... No, tiene una cuenta privada porque yo traté de ver ese mensaje cuando la producción me informó y no pude ingresar. Y la fecha también, ¿no? Que llama la atención es el 16 de septiembre, ¿no? De este mes. Esto ocurrió antes de la fiesta padre. No sé si el mensaje se lo habrán mandado ese mismo día o no. ¿Cuándo ella ingresó a la clínica? Ingresó en esa fecha, ¿no? También entre el 15, 14 de septiembre. Ingresó al otro día que hablamos nosotros acá. La fecha exacta la voy a buscar, ¿te acuerdas? El otro día de... Fue la semana previa. O sea, que me parece súper alentador porque quienes hemos tenido algún familiar que ha vivido algún proceso psiquiátrico fuerte de temas delicadísimos que son las enfermedades mentales, sabemos que esto es un gran privilegio. Ustedes, bueno, saben que tuve una tragedia en mi familia hace un tiempo atrás por una enfermedad mental de un pariente. Y la verdad es que yo creo que esto es muy gratificante. Tener los recursos para poder internarse, tener la posibilidad de que tu familia te acoge, te acompaña, te cuida. Y saber, yo creo que Nicole lo sabe, de que la gente la quiere mucho. Yo creo que eso es súper importante, empezar a ver señales de que ella puede salir adelante y de que yo de verdad de corazón lo digo, ojalá esta sea la última vez que ella tenga que pasar por algo así. Por supuesto, y sabes que lo que mencionas es súper importante, Jenny, y también tomar lecciones porque a veces la dieta sobrepasa. A veces hay cosas que no puedes manejar, que no sabes cómo manejarlas tampoco. Entonces cuando te ves sobrepasado es bueno pedir ayuda. A veces uno cree que... Se las puede. Claro que se las puede todas, incluso cuando eres, no sé, más joven. Yo tengo 32 años, pero cuando tienes 25, 22, te crees un superhéroe. Y claramente, si te sientes sobrepasado, si sientes que no estás bien de salud, es importante pedir ayuda. Entonces también es bueno comentar que una figura pública como Nicole Moreno, que la hemos seguido durante tantos años, hoy día está con su familia, teniendo un tratamiento, porque es una señal también para las personas que quizás también siguen a Luli y que quieren una luz de esperanza y buscarla, intentar buscarla. 12 de septiembre, Jenny, muy libre del dato que preguntaba Osvaldo. 12 de septiembre es cuando ella se interna. O sea, ya llevaba cuatro días justamente eso. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja, Osvaldo, el tema? ¿Ella podrá tener acceso a efectuar un llamado telefónico? Yo tengo entendido que no. Yo tengo entendido que no. Y lo otro que yo creo que es súper importante en este proceso es obviamente eliminar cualquier red social que ella tenga a su alcance. Televisión. Nosotros lo conversamos antes de esto cuando sucedió todo esto y entendemos de que Luli se refugia, perdón, Nicole Moreno en este caso. Me parece que ella firma como Nicole Moreno también. Eso es algo también que me parece que hay que destacarlo, ¿no? Punto. La forma de filmar, ella no firma como Luli, Nicole Moreno, con su nombre y apellido. Nicole se refugió en las redes sociales. Y eso fue lo peor que le puede ocurrir a una persona con una enfermedad mental. En este caso es una enfermedad de la cabeza que mucha gente en este país es mal mirado. Hay que decir, lo que son las enfermedades más mal miradas son enfermedades mentales y el refugio en las redes sociales es el peor remedio para Luli. Y lamentablemente tenemos las tristes estadísticas, Clau Chiquillo, de que somos uno, si no el segundo país de Latinoamérica con mayor alza en las enfermedades mentales en los últimos 10 años. Sí, eso es muy lamentable, Jenny, pero quería contarles que claramente cuando uno está internado en un centro psiquiátrico, uno no tiene acceso a absolutamente nada. Claramente esto tiene que haber sido un mensaje que Luli escribió quizás con su madre, con su padre o con alguna persona muy, muy cercana y se lo entrega a ellos para que se lo den a su hermana. Hay algo que también hay que decir, cuando uno llega a este tipo de lugares, las visitas tienen que dejar absolutamente todo en un locker que hay donde uno no entra ni con cartera, ni con celulares, absolutamente todas esas cosas quedan fuera. Son medidas de resguardo que se toman. Ni siquiera cinturones, cordones en los zapatos porque puede atentar contra su vida. Exacto. Entonces ahí hay una cosa importante para contarles a los que nos están mirando y también decir que para mí fue sumamente importante la reacción de su familia. Quizás eso hace que hoy en día ella esté mucho mejor que en la vez pasada donde nosotros nos enteramos que estuvo un mes internada porque la familia supo reaccionar a tiempo. Cuando uno no comprende este tipo de enfermedades, muchas veces uno no sabe porque generalmente las personas manipulan mucho, se ponen en un estado donde juegan mucho con el otro. Entonces yo creo que a la familia le sirvió muchísimo la experiencia anterior para empezar a entender quizás este tipo de enfermedad, para empezar a tomar conciencia de cuándo hay que reaccionar. Y eso yo creo que hay que destacarlo porque ellos fueron inmediatamente y la internaron. Eso es súper importante lo que tú señalas, Mike. También acá hay otro antecedente que lo planteaba la Isa, ¿no? Que tiene que ver con que si Luli sabe, sabe los días, sabe lo que está pasando, está consciente que era el día del cumpleaños de su hermana, habla también de que a lo mejor esto puede ser una situación mucho menos grave que la vez anterior. Es que a mí me parece que es un mensaje tremendamente esperanzador y Javier, mejor director de la televisión chilena, no sé si te puedo pedir, ponernos en pantalla gigante el mensaje nuevamente. ¿Sabéis por qué? Porque hay un tema, acá está, yo no soy grafólogo para nada, pero si se dan cuenta, la letra de Luli es una letra que de algún modo es, a ver, no tiene... Pero va para arriba, va hacia arriba. Pero va hacia arriba y no es una letra temblorosa. Si tú estás con demasiado tratamiento psiquiátrico, como la Claudia se burlan, si estás con demasiada pastilla, tu letra por lo general, y no me hagan bolsa, estoy hablando desde la experiencia, desde el conocimiento, la letra es más temblorosa. Entonces siento que acá hay una letra que habla no solamente de que ella tiene la conciencia de que su hermana está de cumpleaños, de que se preocupa efectivamente de mandarle un mensaje a su hermana en el cumpleaños, además habla de una letra de tranquilidad, y por eso hablo de un mensaje esperanzador. Y el feliz, ya que estamos analizando este mensaje... Es con muchas, con muchas setas. ...tiene que ver con que al final de la alegría, también le da sueño, porque ha luchado mucho para alegrarse. Me gusta... No, esa es mentira. ¡Mai, que te estás leyendo todo lo que te estás diciendo! No, esa es mentira. Pero me parece que de verdad es un mensaje esperanzado. A ver, Pedrito, ¿me puedes sumar los números? Los números 16 más 9 más 17 más 2. Da un número clave. No, 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 pero lo digo desde la experiencia, el conocimiento para que no me hagan bolsa, pero me parece que es una letra buena. Mira, ¿se fijaron en los puntos, chiquillos? Importante, Javierito, si me agarra acá donde tengo la mano. Los puntos de las I. Son corazones. Son corazones. Entonces también habla... Mira, corazón, el corazón también está ahí. Ahí hay otro corazón, otro corazón. En toda la I está leyendo. Habla de que efectivamente ella está, siento yo, en una etapa en la cual quiere entregar amor. Y eso es lo que manda en este mensaje. ¿Y por qué en la palabra feliz no existe un corazón en la I, por ejemplo? Porque ahí falta eso. Están las Zetas. ¿Qué puedes interpretar tú de eso? Se van a burlar, pero a mí me da la sensación de que al comenzar el texto, ella parte un texto de felicidad. Pero más abajo, esa felicidad o ese saludo cumpleaños lo quiere plasmar con amor. Y son los cambios que puede ir haciendo en el momento de la escritura, básicamente. Excelente. Es un muy buen análisis. Sí. Un aplauso para Michael. Bueno, el callado va a seguir. Está muy bueno. Esta vez voy a hablar en serio. Yo sabía que Michael tiene estos conocimientos. No se burlen porque tiene estos dones. No quería darlos a conocer. No, no, pero ojo. Lo de la letra temblorosa, eso es muy cierto. No, y es positivo que tenga. Hacia el alza. ¿Qué dice? Grafología número clima. ¿Qué es así? Con Michael Ronda. No, pero lo de la letra temblorosa es muy cierto. Y es positivo. Y nos alegramos. Y qué bueno que esté en esa línea Nicole Moreno. Michael, perdón. Permíteme. ¿Qué tengo? Tiqui, tiqui, tiqui. Solamente quiero... Que eso pensaba, eso era de Be Witch, de la hechizada. Solamente quiero decirles... De esta generación, Michael. Quiero decirles que claramente este mensaje fue enviado con uno de los padres de Nicole. Y Nicole no tiene conocimiento, y quiero destacar eso, que no tiene conocimiento de que su hermana lo subió a sus redes sociales. Oye, su hermana que además fue bien criticada en algún minuto, hace muy poquito, su hermana, bueno, está justamente, estuvo de cumpleaños. Y el viernes pasado fue bien criticada porque ella subió a sus redes, a su Facebook, un flyer de la celebración de su cumpleaños. Que tenía que ver justamente en una discoteca, en un centro nocturno. Y ella llamaba a sus amigos a que fueran a ese cumpleaños a celebrarlo. Y mucha gente decía así como, oye, pero que es ubicada, tu hermana le internaba hace un par de días y tú estés celebrando su cumpleaños. Pero sepa la gente que lamentablemente en muchas ocasiones la vida tiene que continuar para todos los seres humanos. Y lo mejor, y lo han dicho así algunos especialistas, no sé de qué corriente, porque no soy tan experto. Pero han dicho que lo mejor para el paciente en sí, para el paciente que se está tratando, es que justamente su entorno no altere su ritmo de vida. Porque si tú lo alteras en pro del paciente, después al paciente se le genera un sentimiento de culpa. Por mí, la gente dejó de hacer ciertas cosas, por mí dejaron de vivir. Y para más allá de eso, yendo al caso de la hermana de Luli, cada uno enfrenta sus penas de distintas formas. Hay personas que se encierran en la casa y que se ponen a llorar, y otras personas que quizás evaden un poco, o se van a comer con los amigos, necesitan distraerse. Entonces, en el fondo, independiente de que uno albergue una pena, uno la puede tratar o enfrentar de distintas maneras. Yo creo que una de las cosas que uno aprende a lo largo de la vida es que las penas y los dolores hay que vivirlos. Hay que vivirlos. Luego, soltarlos. Pero hay que vivirlos. Oye, tenemos twitters. Vamos a mirar, Osvaldo, qué es lo que nos pasa ahí en las redes. Nos escribe, y Daniel se dice lo siguiente, mentira, qué guavita ahora quiere ser grafólogo. Somos intrusos, Michael. Michael. Se me dice Michael. Estoy haciendo que era una análisis de una persona común y corriente. Hay que ampliar el rubro. Si tú no aclaras las cosas como son, no van a... No se mullan de Michael ya, que esta semana sacó portada de un diario de circulación nacional. Mejor no digamos por qué. Digamos por qué para que venda esa cosa. Que venda esa cosa. La reventó, ¿y son Mickey Mouse en la cuarta? No. No, no, pues. Perdón, me desubiqué. Se ven como si fuera. Solo decir que tu cuerpecito tiene muchas sorpresas que ustedes no conocen. Es tu pregunta. Michael ya me jubiló a mí, a la Alevalle, a todos. No, porque esta semana se mandó la conducción a este programa de manera impecable. Y ahora más encima demuestra sus dotes espirituales. Hoy día en Abrazar la Vida. Michael, nos viene llegando más gente que quiere escuchar tu análisis. A ver, que tiene que ver con este mensaje que la Claudia nos entrega un dato que es crucial, Claudita. Que efectivamente nosotros ya habíamos dicho es la hermana quien sube este mensaje. Pero Nicole Moreno no tiene idea de que el mensaje fue subido a las redes sociales. Al tiro para la gente y los mal pensados que puedan decir, oh, y es que quiso generar pantalla y que hablaran de ella. No, esta es una decisión de la hermana de Nicole Moreno que sube este mensaje. Nosotros lo vimos, ¿cierto? Empezó a circular además y lo hicimos público. Pero lo hicimos público, ¿por qué? Porque nos parece que es un mensaje tremendamente esperanzador. Que es un mensaje que habla de amor. Y tranquilizador, porque efectivamente, y se van a seguir burlando, la letra es tranquilizadora. La letra no tiene estos tiritones. Habla de una Nicole Moreno que está consciente, que está despierta y que puede interactuar, tal vez no con su hermana, solo con sus padres. Pero que no está en este estado que estaba en la internación anterior donde pasaba básicamente durmiendo todos los días. Por eso lo mostramos, con la buena onda de que es un mensaje tremendamente esperanzador. Y este loguito de arriba nos habla de que todavía está en la clínica. Eso es, dos más. Lleva diez días. El público quiere opinar de manera grafológica también, Claudita. ¿Qué nos está diciendo la maya? A ver, la maya dice, lo único que está escrito con otra letra es el apellido. Intrusa en la red, raro. Con algo distinto para ella. Con algo distinto. Como algo distinto para ella. Ah, no me fijé en el apellido. A ver, ¿qué es el apellido? Podemos ver el apellido, Javierito, en pantalla gigante, por favor, director. Doctor, pantalla gigante, muchas gracias. Claro. Oye, tiene razón la amiga. Lo veo más como una firma su apellido, ¿no? Sí. Puede ser que sea el nombre, nosotros lo tomamos inmediato, Nati, como apellido, pero puede ser que sea el nombre y la firma de Nicole. Ahora, si escribe todo tan clarito y el apellido, tomando en cuenta que llega a ser el apellido, si todo lo escribe tan clarito y el apellido finalmente lo hace de manera difusa, puede tener relación con que efectivamente ella está descubriendo, tal vez, por favor, nadie se sienta mal con lo que estoy diciendo, pero puede ser que ella esté descubriendo en algún minuto de que sus traumas o sus dolores se acarrean desde el núcleo de la familia, que eso es lo que simboliza el apellido finalmente. Michael, sin duda estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, pero hay un detalle en los números y yo quiero que tú de verdad hagas la sumatoria de esos números porque ahí hay un punto clave en el significado de los números. 7 más 9 más 8, ¿cuánto es? Tienes que sumar absolutamente todo, Michael, 16 más 9. No, pero es que lo sumamos por parte claudita, sumamos el 6 con el 1, nos da 7, no es solo 7 más 1, 8. Michael, está sumando, no es bueno para las matemáticas, al igual que yo, por eso es periodista, pero vamos a ir al Twitter. ¿Qué está pasando ahí? Está escribiéndonos Gabriel Ose, gracias, Gabo, dice, guau, guau, ¿cómo me va a ir en la semana? Qué buena pregunta de Gabriel. Ojo, solo que voy a dar un detalle, para los Virgos la primavera le hace muy bien, es súper positivo para los Virgos y se habla de que van a concretar negocios que venían pendientes hace un tiempo. Michael, otra pregunta que hacen acá. No, de verdad, de verdad, te lo juro. Michael, Michael. Michael, me voy a crecer, mami, este compadre se transforma en astralo. Oye, siguen preguntando a la gente de redes sociales, mi pareja es Sagitario y yo soy Tauro, ¿cómo nos va a ir en el amor? Pregunta Gabriela, solo para... Sagitario y con Tauro, tengo que tirar las cartas, porque no sé solamente con amor. La Nati tenía los números, ¿la suma? Sí, lo sumé, pero debo admitir que lo sumé con calculadora. ¿Y daba cuánto, Nati? 24. 24, que hay que descomponerlo. El 2 más el 4 da 6. Si me dan dos minutos les puedo decir qué significa el número 6, porque lo tenía en mi apunte. Oye, pero en todo caso, con respecto a lo que estás hablando de la carta, Michael, es algo que también demuestra, no a través de las letras, no a través de la manera en que se escribe, es la afinidad que tiene con su hermana. El público está on fire y está loco con Américo que tiene una duda muy extraña. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente. Guaguito, ¿por qué en el 18 cuando escribo la letra me sale temblor? Porque está ahí curado. Ya, mamá, era el color de vida. ¿Qué es eso? No, no, no. A lo mejor era bingo, era su guitarra y le decía... No, no, no. No se la reconozca. Guaguito, que era mola. Mira, espérame, acá llegué a mi apunte, nosotros habíamos llegado aquí en la fecha, 16 de septiembre del 2017, que además la sumamos mal, Nati, porque tenemos que sumar el año completo. Ah, sí. Sí, tendría que ser, perdón. 6 más 1. Oye, lo que pasa, Michael, es que tú me dijiste que sumara cada uno de los números. Sí, no, si fuera el mío, fuera el mío. 6 más 1 nos da 7. Más 9. 7 más 9, más 2, 3, 18. 10 nos da 1. No, po. 2017 era 10. Michael, espérate un poco. Yo otra vez te estás preocupado, Nati y Claudia, vamos al tuit. Vamos a ver el tuit, por favor. No, Nati, te perdón. Me encanta, Michael. Vamos a ver el tuit que dice lo siguiente. Bibi Saez dice, ahora como guaguito grafólogo nadie se acordará del doctor Soto. Ja, ja, ja. Incluso en la red. Oye, sumé, si hay que sumar el año junto, da 33. 33. 6, volvemos a 6. Sigue dando 6. Y acá tengo el simbolismo del número 6, justamente, que es el número, la completa cifra que da cuando lo desmembramos hasta lo más último. Es los amantes. Mira, el significado del número 6 es signo del amor. Sí, existe la carta de los amantes. La responsabilidad, la comprensión, pero también de personas entrometidas y celosas. Y ojo, que no es menor la aclaración del número 6. Habla de personas entrometidas. Cuando hablamos de personas entrometidas, nos referimos a entrometidas en la vida del otro. Y cuando hablamos de entrometidas en la vida del otro, nos referimos a que muchas veces quieren poseer la vida del otro. Más que acompañarte, quieren ser dueños de tu vida. Eso es lo que nos habla el número 6. Personas tremendamente celosas. Es un número asociado a la honestidad y fidelidad. Y además de eso, tiene mucha relación con lo que estaba viviendo Nicole Moreno en el minuto antes de llegar a estar internada. Por el tema de su ex con una tercera persona. Pero nuestro público quiere seguir opinando. ¡Mira qué bueno! ¡Vamos, vamos! Nos está escribiendo. Ahí es que la mamá mía dice. Guaguito es como Zumba. Periodista, fashionista, grafólogo, numerólogo, podólogo, manicurista y peluquero. ¡Las hace todas! Ahí está Zumba. Hay que diversificarse en el negocio, chiquillos. No, no. Toma las cosas. Toma las cosas en la tele. Yo entiendo que también Michael quiera hacer una visión con respecto a sus conocimientos. Tú decías que tú has tenido experiencias, lo has contado aquí en el programa, experiencias también con personas que quizás han vivido alguna dificultad parecida a la de Nicole. Entonces, es bueno que tú cuentes también tu experiencia. Y también podemos ver como en amplitud esta carta, aparte de los detalles que tú contabas con respecto a la mano temblorosa, que quizás tú tienes algún recuerdo por tus relaciones personales. Pero el tema que también me gusta a mí de eso es la afinidad que tiene con su hermana y me gustaría destacarlo. Porque en el fondo, cuando le dice hermanita de mi corazón, habla de una cercanía extrema con su hermana. Y eso también es lindo, tener a alguien que te pueda contener, que te pueda entregar cariño cuando está pasando un momento difícil. Eso es lo más fundamental. Muy buen punto, Nati. Muy buen comentario. Michael, hay más reflexiones de nuestro público querido y adorado que está aquí, acompañándonos como siempre en este día de viernes. A ver, ¿qué es lo que está ahí? Voy yo. Bueno, Carla Javiera dice lo siguiente. Oye, guaguito, ni se arruga para el diagnóstico psicológico. Tiembla a la doctora Cordero. Somos intrusos. Oye, que ahora caché que era compañera del canal. Sí, pues. Oye, que te fuiste mucho rato, como Jenny. Oye, hay que aclarar que lo que nosotros primero, el fin de mostrar este mensaje, tiene que ver simplemente con lo esperanzador que lo encontramos. Nos estamos dando diagnóstico, nos estamos tomando con humor algo que nos parece que de verdad es bonito. Porque habla lo que decía la Nati, habla del amor. Y lo veía en los corazones, o sea, lo llena de corazones, ¿cachai? Habla de amor, de buena onda, de afinidad. Y habla, por lo menos a juicio nuestro, de una Nicole Moreno que está mejor de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que nos alegra. Si quieren, contamos las letras que utiliza en feliz para sacar la numerología de la palabra feliz. ¿Cuántas setas son? Mientras tú cuentas las letras, ¿vamos a leer un tuito, Bueldito? Nos escribe inmediatamente. Mira, Adrein dice lo siguiente. Adrein dice, guaguito, me estoy preparando para el año nuevo. ¿Qué cábala recomiendas? Mira qué buena pregunta para nuestro grafólogo. Adrein, la cábala de la maleta, deséchala. Porque esa cábala no funciona. Lo de la maleta va a viajar, deséchala. ¿Y las lentejas? La cábala de las lentejas, sí. Yo recomiendo particularmente la cábala de la uva. Y ojalá, y este es un dato personal solo para ti, no pedir 12 deseos. Pide 6. Repite dos veces el mismo deseo y se te va a cumplir. Así será, así sea.